Vamos a conversar un poco de lo que ha sido la Sub-20, que ya algunos elementos han viajado, me refiero al equipo dirigido por Julio César Rosero, este fin de semana viajaron hacia la Argentina. Cristian Ramírez también viajó uno de los jugadores muy importantes. Más novedades de la actriz Sub-20 a continuación. Con las maletas llenas de esperanza y con la firme convicción de superar lo realizado en el último sudamericano, la selección Sub-20 se desplazó a Argentina, donde este jueves debutará ante Brasil. Tengo uno que tiene condiciones, tengo jugadores que tienen un mundial encima, que juegan titular en su equipo y creemos que vamos a dar una dura pelea en este torneo. Creo que la respuesta de todos los chicos ha sido muy buena. Esperemos que los 11 que van a entrar frente a Brasil sepan hacerlo de la mejor manera, porque creo que cada uno se ha ido ganando su espacio. Además, la mini-trip parte después de que en el último entrenamiento de fútbol, venciera por 3 a 1 el equipo reserva del nacional. Práctica que permitió lucidar de mejor manera a la usada titular y corregir los últimos errores cometidos. Ellos no nos van a mirar por encima del hombro ni nada por el estilo, porque saben con qué selección van a jugar. Saben que igual tienen unos rivales muy difíciles al frente. Y ahora no se juega por nombre, sino que jugamos 11 hombres dentro de la cancha, igual que ellos. La tricolor, que en la edición de Perú 2011 fue cuarta después de Argentina, interna el grupo B de la competición del 2013 con Uruguay, actual vicecampeón sudamericano, Brasil, monarca regional y mundial, Venezuela y Perú, con sede en San Juan. Los tricolores han sido en la tercera clasificación. En Quito informa, Soledad Rodríguez.